En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 23 de junio de 2010 Durante la madrugada de este martes, una llamada anónima formó a las autoridades en torno a la existencia de un cadáver calcinado en el fraccionamiento no durado 2 Los ochos se registraron a la 1 horas cuando los agentes estatales de investigaciones arribaron al lugar del reporte, en donde estaba parada una camioneta tipo pick-up marca Nissan y al rezar la caja efectivamente estaba una persona sin vida la cual presentaba calcinación al 100% en la superficie corporal El diputado Carperista Rodrigo Victorino manifestó que es lamentable que este mundo no tanto joven estudiante a causa de la inseguridad dijo que es un tema que parte del gobierno federal que fue quien generalizó que todo el país se vea inmerso en una inseguridad imposible de soportar El doctor de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Rubén Calderón Han exhortó a los partidos políticos a que dejen de lado la guerra sucia y se abren a la pluralidad por aspectos de derechos humanos de cada ciudadano a base de propuestas que permitan decidir cuando haya necesidad de hacerlo El senador de la República, Ricardo Fidel Pache Rodríguez dijo que es evidente que quien conduce de manera ejecutiva a la política exterior del país debería tener una actitud más recibe de pena de los mexicanos que intentan cruzar a los Estados Unidos y señaló que también debe defenderse a los con nacionales que se encuentran en esa nación La Secretaría de Desarrollo Social entregó recursos económicos en Ciudad Juárez para el financiamiento de 25 proyectos de organizaciones de la sociedad civil instituciones de educación superior y centros de investigación como parte de la estrategia del gobierno federal en el Plato de Somos Juárez El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Alejandro González Alcocer coincidió con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mott en que los medios de comunicación podrían moderar un poco la información que publican en turno a la violencia en el país y que al digo lo que más destacan es la violencia y eso no nos ayuda como país para nada México presentó formalmente ante una corte federal en Arizona su solicitud para acompañar una demanda contra la ley SB 1070 La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno mexicano se sumó formalmente bajo la fila de la Cusculiae, amigo de la corte a la causa denominada Penny House et al versus Michael B. Wattin et al La Tena regresó a su plena confianza de su jefe de operaciones en Afganistán, Stanley McChrystal tras conocerse que la revista Rolling Stones publicará el viernes próximo la cura en el que el general critica al presidente estadounidense de Barack Obama El árbitro mexicano Marco Rodríguez dirigirá el partido Chile-España correspondiente al grupo H del Mundial que dispendrá el próximo viernes 25 en Fumano Fuentes de la FIBA La cantante estadounidense de Pop Lady Gaga terminó de grabar su nuevo álbum luego de que su repertorio debute Fame sea el número uno alrededor del mundo la artista de 24 años planea lanzar su álbum a principios del próximo año Por mi parte es todo, mi nombre es Nayelio Laguez y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Ya estás enterado de lo más importante Noticieros Garza Limón No ¡Gracias!